31 datos de la vida de Cuauhtémoc, Tlatoani. Así fue su trágico final. Cuauhtémoc fue el último emperador azteca al que Hernán Cortés le hizo quemar los pies. También existe la versión de que él fue uno de los que atacó con una piedra a su tío Moctezuma II, emperador del Imperio Mexica. Fue un hombre valiente y con experiencia en el combate bélico, pero en 1521 sus fuerzas fronterizas se vieron obligadas a retirarse luego de defender a la capital del Imperio Mexica del asedio de Castilla por unos cuatro meses. La mayor parte de la ciudad fue destruida y solo pocos aborígenes sobrevivieron. Cuando fue capturado por los españoles mientras huía de Tlatelolco, al principio Cortés lo trató con deferencia, pero posteriormente fue torturado para que revelara la ubicación de las riquezas aztecas escondidas. Su muerte marcó el final de aquel imponente imperio que alguna vez doblegó a otros pueblos nativos. ¿Cuáles fueron las hazañas de este personaje? ¿Cómo defendió a los suyos por mantener al Imperio Mexica? ¿Por qué le quemaron los pies? ¿Cómo fue su trágica muerte? Hoy te contaremos 31 cosas sobre la vida del último emperador del Imperio Mexica y considerado en México como un ícono de valentía. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. 1. El nacimiento de Cuauhtémoc coincidió con un eclipse solar. Su nacimiento coincidió con un eclipse solar y eso se interpretó como el preludio de un mal presagio, el cual fue luego confirmado por los sacerdotes que le colocaron Cuauhtémoc por nombre, que Náhuatl sería Sol que desciende o Águila que desciende. Con este último nombre, también se hacía referencia al momento en que esta ave desciende a gran velocidad para atacar a sus presas y atraparlas con sus garras, lo cual destacaba su capacidad de ataque. Los mexicas tenían la creencia de que el Sol, concebido como una deidad, era mordido por otra deidad durante un eclipse. Además, tenían plasmados con imágenes cada día del año y Cuauhtémoc nació en un día de año bisiesto que no estaba contemplado en su códice y ese hecho también fue interpretado como un mal presagio. Quizás eso explique su corta vida y la desaparición del Imperio Azteca tras su muerte. 2. Existe una versión que señala a Cuauhtémoc como quien arrojó la piedra que hirió a Moctezuma, su tío. Los hombres de Castilla realizaron una gran matanza en los aztecas el 20 de mayo de 1520. Las víctimas se encontraban en el Templo Mayor. Este hecho hizo que Cuauhtémoc se sumara a una rebelión a gran escala iniciada por los aztecas y así sitiaron el palacio. Cortés le dijo a Moctezuma que entonces era su prisionero que ordenara a sus súbditos detener el asalto. Apenas había aparecido en el balcón el 30 de junio de 1520, su gente lo apedreó y le causaron grandes heridas porque consideraban que se había rendido ante los invasores en lugar de luchar por expulsarlos. Existe una versión de que Cuauhtémoc fue el que provocó el lanzamiento de piedras al agitar desafiantemente una jabalina hacia Moctezuma. Según algunas fuentes, la piedra que hirió a Moctezuma fue lanzada por Cuauhtémoc y hasta aseguran que fue el quien lanzó la primera. Moctezuma terminó con heridas tan graves que le provocaron la muerte a los pocos días. Número 3. ¿Por qué le quemaron los pies? ¿Y qué historiador español escribió sobre esto? Hernán Cortés hizo prisionero político a Cuauhtémoc cuando éste era ya emperador de los mexicas. Pese a que el líder del Imperio Azteca le pidió a Cortés que lo asesinara, al conquistador le pareció más conveniente dejarlo vivo. Cuauhtémoc empezó a ser cuestionado acerca del tesoro que en la noche triste los mexicas le habían quitado a Cortés y a sus hombres. Cuando éstos sintieron que el botín que hallaron no llenó sus expectativas, decidieron torturar al líder del Imperio Mexica. Con la venia de Cortés, Juan de Alderete, el tesorero de la expedición y otros españoles idearon una tortura para que Cuauhtémoc y el señor de Tlacopan les revelaran el sitio en el que estaban sus tesoros. La tortura consistió en quemarles los pies después de haberlos mojado con aceite, un suceso que se conoce como el tormento de Cuauhtémoc. Finalmente, Cortés detuvo la aplicación de la tortura. Según señala Totally History, el conquistador estaba avergonzado de haber dado su consentimiento. El portal Memoria Política de México informa que también se le quemaron las manos. El eclesiástico e historiador español Francisco López de Gómara tomó testimonios de los propios conquistadores e hizo un relato de los hechos que también fueron reseñados por Bernal Díaz del Castillo en su libro Historia Verdadera de la Conquista de la Nueva España. Cuauhtémoc soportó el dolor estoicamente y ante la súplica de Tetelepanquetzal para que dijera dónde estaba el tesoro, dijo en tono irónico, ¿estoy en algún deleite o baño? La quema de los pies sería parte de lo que Cristóbal de Ojeda, el médico que atendió las heridas de los torturados, declaró en el juicio de residencia contra Cortés. Cuauhtémoc quedó tuyido y cojeando, aunque las heridas de Tetelepanquetzal fueron peores. Aún cuando formalmente no fue considerado como tal, Cortés tuvo como prisionero a Cuauhtémoc. Este se mantuvo como señor de Tlatelolco para auxiliar a los españoles en funciones judiciales y administrativas, según informa el portal Memoria Política de México. Número 4. El año de su nacimiento es incierto. Se sabe que nació en Tenochtitlán, pero no hay certeza sobre la fecha exacta. Hay quienes sostienen que fue en 1495 y otros señalan que en 1502. La razón aparente de esta imprecisión se debe a que no entró en el registro histórico hasta que se convirtió en emperador. La fecha más aceptada es 1495, pues se sostiene que cuando asumió como emperador en 1520, tenía 25 años. Número 5. A temprana edad quedó huérfano de padre. Era el hijo mayor regítimo del emperador Ahuitzotl, quien estuvo a cargo del Imperio Azteca entre 1496 y 1502. Después de él, Moctezuma II se convirtió en el líder del Imperio. Su padre falleció cuando era pequeño y su madre se hizo responsable de su educación. Número 6. Era sobrino de Kuitláhuac y de Moctezuma II. Su madre fue la princesa Tlatelolca, Tlijacapatl, quien era hermana de Kuitláhuac y Moctezuma Xocoyotzin, así que Cuauhtémoc era sobrino de ambos gobernantes. Número 7. Regresó a Tenochtitlán apenas unos años antes de la llegada de los españoles. Aunque nació en Tenochtitlán, algunos registros señalan que creció en Ixcateopan y que recibió educación en el Calmecac, que era la escuela para los hijos de los nobles mexicas. Su regreso a Tenochtitlán ocurrió tan solo unos años antes de la llegada de los españoles. Número 8. Fue el tercer esposo de la hija de Moctezuma II, quien enviudó cinco veces. Cuauhtémoc se casó con Tequichpoch Ichikashochitzin, quien era hija del gobernante azteca Moctezuma II. Según algunas fuentes, era una niña de entre 11 o 12 años cuando se casó con Cuauhtémoc. Tequichpoch ya había estado casada en otras dos ocasiones. Fue primero la consorte de Atlixcatzin, un Tlacatecatl, y luego del también emperador azteca Cuitláhuac. Además, estuvo casada con tres españoles y enviudó cinco veces. Como Cuauhtémoc fue el último emperador azteca, ella se convirtió en la última emperatriz azteca. Después de bautizada, pasó a llamarse Isabel Moctezuma y tuvo una hija fuera del matrimonio con el conquistador Hernán Cortés. La niña llevó por nombre Leonor Cortés Moctezuma, a quien Tequichpoch se negó a reconocer. Número 9. ¿Cuauhtémoc y Tequichpoch tuvieron hijos? La mayoría de los registros apunta que Cuauhtémoc y Tequichpoch no tuvieron hijos. Número 10. En diversas campañas, Cuauhtémoc lideró los ejércitos de Moctezuma. Después de culminar su formación en el Calmecac, ya con 15 años, Cuauhtémoc completó su educación en el Telpochcali. Esta era la escuela obligatoria en la que recibían formación militar todos los varones aztecas. No tardó en convertirse en un destacado combatiente y, en diversas campañas, lideró los ejércitos de Moctezuma. Una vez que alcanzó el grado de Tlacatecatl, este le valió un importante nombramiento. Número 11. Fue nombrado gobernante de Tlatelolco. Cuando finalizó su servicio militar, fue nombrado gobernante de Tlatelolco en 1515 bajo el título militar de Cuauhtémoc. cuya traducción sería gobernante águila. Tal nombramiento es equiparable al cargo de general. Este puesto únicamente podía ser alcanzado no solo por un varón de alta cuna, sino también por un guerrero de los que capturaban enemigos para luego sacrificarlos. Número 12. Cumplía con las características para ser nombrado Wey Tlatelolco. Cuauhtémoc fue un noble muy valiente y que además fue instruido en materia bélica. Se caracterizó también por ser prudente, osado, amoroso, sabio y animoso. Todo esto lo hizo el candidato ideal para ser Wey Tlatelolco. Es decir, un gran gobernante. Número 13. Un entusiasta militar que participó en la noche triste. Los mexicas lograron expulsar de Tenochtitlán a Hernán Cortés y a los hombres que tenía a su cargo. Cuauhtémoc fue uno de los jefes militares más entusiastas que participó en el hecho que fue conocido como la noche triste y que posteriormente pasó a llamarse la noche victoriosa. Tras los acontecimientos de la noche triste, Hernán Cortés y sus tropas huyeron a Tlacopan. Número 14. ¿Quién era Moctezuma Socojotzin? Moctezuma II fue el noveno emperador del Imperio Azteca o Imperio Mexica. Su reinado inició en 1502 o 1503 y culminó en 1520. Fue durante su mandato que el imperio alcanzó su mayor expansión debido a las guerras que se produjeron por el primer contacto entre las civilizaciones indígenas de Mesoamérica y las europeas. Fue tío y yerno de Cuauhtémoc y terminó siendo asesinado cuando Hernán Cortés y sus hombres lucharon para apoderarse de la capital azteca. Esto fue en las fases iniciales de la conquista española del Imperio Azteca. Cortés lo había hecho cautivo y Moctezuma II trató de persuadir a sus súbditos con la intención de sofocar el creciente malestar. Les quería hacer creer que estaba allí por decisión de los dioses quienes les habían dicho que debía mudarse con los españoles. Eso molestó profundamente a los aztecas quienes concibieron que Moctezuma II estaba sumiso ante los españoles. Fue por ello que le arrojaron piedras y flechas. La verdad es que las circunstancias sobre su muerte no están claras. La versión más difundida es que murió como consecuencia de una pedrada. Moctezuma fue obligado por los españoles para que apareciera en el balcón de su palacio el 29 de junio de 1520 para pedir a los aztecas que se retiraran. Esto según lo que afirmó el conquistador español Bernal Díaz del Castillo. A pesar de que fue sucedido en el poder primero por Cuitláhuac y después por Cuauhtémoc, el reinado de estos duró muy poco y el imperio colapsó rápidamente. Número 15. ¿Quién era Cuitláhuac? Fue el décimo emperador de los aztecas de Tenochtitlán. Era el hermano de Moctezuma II. Cuitláhuac era un guerrero experimentado, aunque terminó prisionero de Cortés cuando también lo fue su hermano. Fue liberado cuando Cortés estaba lejos de Tenochtitlán luego de la masacre de las élites aztecas. Los mexicas lograron sitiar a los españoles y sus aliados indígenas. Fue liberado con el pretexto de reabrir el mercado para llevar alimentos a los invasores. Resultó electo sucesor de Moctezuma en 1520, pero duró en el poder tan solo 80 días, pues se contagió de viruela, enfermedad traída por los invasores. Cuitláhuac montó una defensa contra los invasores en Tenochtitlán, pero ni así evitó que, militarmente, esta ciudad se fuese quedando cada vez más aislada, pese a que no compartía el temor de Moctezuma hacia Cortés. La crisis la enfrentó prácticamente solo, conforme a que la cantidad de aliados españoles aumentaba, con la deserción de muchas entidades políticas previamente bajo su control. Número 16. Pedro de Alvarado, el lugarteniente español, ordenó la muerte de 600 miembros de la nobleza azteca. Cuando Hernán Cortés y su ejército llegaron a Tenochtitlán, el 8 de noviembre de 1519, el gobernante de los mexicas era Moctezuma II. No obstante, Diego Velázquez, gobernador español de Cuba, ordenó enviar una fuerza a México para derrocar a Hernán Cortés, porque éste le generaba recelo. Con la intención de repeler este ataque, Cortés se fue de Tenochtitlán con algunos de sus soldados. Sin embargo, dejó en la capital del Imperio Mexica una fuerza sustancial. A su regreso, Cortés se enteró de que su lugarteniente, Pedro de Alvarado, había hecho asesinar a 600 miembros de la nobleza azteca. Número 17. Cuando Coctémoc fue elegido Tlatoani, Tenochtitlán ya había sido sacudida por la invasión de los españoles. Ya para el 8 de noviembre de 1519, habían entrado Cortés y otros españoles a Tenochtitlán. Vivieron en el palacio de Moctezuma en el transcurso de varios meses. En ese lapso, tomaron al emperador como rehén. Fue entonces cuando los aztecas se rebelaron y expulsaron Tenochtitlán a Cortés y a su ejército. Esto fue antes de que Coctémoc se convirtiera en emperador. Luego de la muerte de Kuitláhuac, Coctémoc asumió el poder después de que los más altos nobles lo consideraran el candidato más capaz. Esto fue en 1520. Número 18. Coctémoc organizó a su gente para emprender la resistencia frente a los conquistadores. Cuando habían transcurrido unos 80 días de enfrentamientos contra las fuerzas lideradas por Cortés y con el propósito de contribuir a la defensa de Tenochtitlán, Coctémoc pidió refuerzos del campo. Así organizaría a su gente para emprender una resistencia frente a los invasores. De todos los nahuas, únicamente los tlatelolcas permanecieron leales, en tanto que los tenoscas que sobrevivieron se refugiaron en Tlatelolco. Número 19. Hizo acuerdos con Tarascos y Tlaxcaltecas, sus eternos enemigos. Con la intención de apelar a la unidad indígena frente al ataque de Cortés y sus tropas, Coctémoc se reunió con sus eternos enemigos, los Tarascos y los Tlaxcaltecas. Las alianzas con otros señoríos implicó la promesa de darles más tributos, algo en lo que no tuvo éxito. Número 20. Coctémoc combatió a sabiendas de la gran desventaja. Era un hombre de convicción firme. No pasó mucho tiempo para que los mexicas se vieran obligados a enfrentar con sus propias fuerzas a los invasores de Castilla y a los nativos que se habían aliado con Cortés y sus hombres. Las fuerzas enemigas, juntas, estaban integradas por más de 80.000 hombres, y eso era bastante, pero él tenía como meta expulsar a Cortés y a sus tropas de sus tierras, lo que evidenciaba su talante como gobernador. Por si fuera poco, rechazó todas las propuestas de rendición. Cortés tenía claro que Coctémoc era muy distinto a Moctezuma. De hecho, Coctémoc ordenó la ejecución de dos hijos de Moctezuma, pues eran partidarios de que se negociara con los extranjeros. Según Octavio Paz, Coctémoc lucha a sabiendas de la derrota. En esta íntima y denodada aceptación de su pérdida radica el carácter trágico de su combate. Y el drama de esta conciencia que ve derrumbarse todo entorno suyo y en primer término sus dioses, creadores de la grandeza de su pueblo, parece presidir nuestra historia entera. Se cuenta que en un momento Coctémoc ordenó que las mujeres mexicas se vistieran con ropas militares y que luego marcharan al frente. Esto con el propósito de hacer creer a los enemigos que disponía de más guerreros de los que en verdad tenía. También desconcertó a los españoles con un ataque nocturno que no era habitual entre los pueblos indígenas. Número 21 Hernán Cortés y su ejército frenaron sus planes. Luego de que Hernán Cortés y sus fuerzas fueron expulsados por los mexicas en la noche triste, inició otro ataque que el 13 de agosto de 1521 culminó con la rendición del imperio mexica. En esa ocasión, Cortés empleó tácticas de guerra y armas muy superiores que hasta entonces los mexicas no conocían. Por ejemplo, rompieron el acueducto que estaba en Chapultepec y que surtía de agua a los mexicas. Las tácticas hicieron que los extranjeros tomaran el control de Tenochtitlán. Número 22 Cuauhtémoc fue capturado el 13 de agosto de 1521 y le pidió a Cortés que tomara su cuchillo y lo matara inmediatamente. Cuauhtémoc y su gente se retiraron a Tlatelolco cuando Tenochtitlán fue ocupada. No obstante, en Tlatelolco no tenían comida ni agua y la situación se les hizo desesperada por lo que decidieron que lo mejor era huir. Además, las tropas de Castilla no tardaron en llegar allí. El 13 de agosto de 1521 Cuauhtémoc fue capturado cuando huía en una canoa en compañía de su esposa, familiares y sus guerreros más fieles. Un bergantín español que dirigía García Holguín fue la embarcación que alcanzó la canoa. Cortés terminó por atacar los suministros de alimentos de los aztecas. La ciudad era un caos en el que los cadáveres invadían los espacios y los templos no dejaban de arder. Cortés y los aborígenes enemigos de los mexicas causaron estragos en la capital del imperio. Fue allí cuando el líder de los mexicas le pidió a Cortés que tomara el cuchillo que el conquistador de Castilla llevaba en el cinto para que lo matara de inmediato. Además, los guerreros mexicas como una de sus normas de honor concebían que cuando el enemigo derrotaba y capturaba a uno de los suyos éste debía aceptar morir en sacrificio a los dioses. De esa manera alcanzaría como destino final el poder acompañar al sol en su travesía diaria. Sin embargo, Cortés no hizo lo que le pidió Cuauhtémoc sino que trató magnánimamente a su enemigo. Según relatos españoles, Cortés le dijo Has defendido tu capital como un valiente guerrero. Un español sabe respetar el valor incluso ante el enemigo. Algunos historiadores señalan que a Cortés le pareció más conveniente que Cuauhtémoc permaneciera vivo para utilizar su dignidad de Tlatoani y lograr que los mexicas hicieran los trabajos de limpieza y restauración de la ciudad. Número 23 Discurso de Cuauhtémoc Una noche antes de que fuese capturado Cuauhtémoc ofreció a su pueblo un discurso que se convirtió en antesala de su derrota y la del imperio mexica. El discurso tenía un mensaje muy triste a pesar de que con él invitaba a su gente para que mantuviera la esperanza en un nuevo amanecer, en un nuevo sol. En el futuro, ese discurso se convirtió en poema. Número 24 Intercedió a favor de su pueblo repetidamente Su amor por los suyos quedó demostrado. Aun siendo un prisionero de Cortés, Cuauhtémoc intercedió en repetidas ocasiones ante los constantes abusos de aquellos hombres al mando de la corona de Castilla. Número 25 Cortés se llevó a Cuauhtémoc y al señor de Tlacopan a Honduras por temor de un levantamiento. El conquistador de Castilla tenía que hacer una expedición a las Ibueras en Honduras y decidió que era más conveniente llevarse consigo a Cuauhtémoc y al señor de Tlacopan. Pensó que si los dejaba en México podrían iniciar una batalla junto con su gente para lograr su liberación. Esto a pesar de que se había convertido en soldado auxiliar bajo el mando de Cortés y estaba sirviendo en el ejército de Castilla. Número 26 A oídos de Cortés llegaron rumores de una supuesta conspiración de Cuauhtémoc. Mientras estaban en el viaje a oídos de Hernán Cortés llegaron los rumores de una supuesta conspiración para matarlo a él y a los hombres que hacían parte de su tropa. También ha convertido al cristianismo que acusó Cuauhtémoc de conspirador. Los registros indican que Cortés creyó que la rebelión podía ser cierta debido a que Cuauhtémoc todavía era alguien importante y con influencias. Además, el supuesto complot fue revelado por dos hombres de acuerdo con lo que reseñó Bernal Díaz del Castillo en la verdadera historia de la conquista de la Nueva España. Al parecer, sus últimas palabras estuvieron dirigidas a Cortés a quien le dijo que siempre supo que lo asesinarían porque solo le había hecho falsas promesas. Según algunos registros, Cortés sufrió de insomnio por la culpa que sentía. Número 27 Su trágico final Aunque la muerte del último Wade Tlatoani está inmersa en una controversia, todo apunta a que Cortés hizo ejecutar a Cuauhtémoc. El 28 de febrero de 1525, Cuauhtémoc fue colgado de un árbol de pochote. Esto sucedió en Itzmatkanak. Luego de su muerte, los extranjeros nombraron a Tlacotzin, asesor de Cuauhtémoc, como su sucesor. No obstante, este murió al año siguiente. La verdad es que con la muerte de Cuauhtémoc desapareció el Imperio Azteca porque, entre otras cosas, los vestigios de aquella cultura fueron arrasados en Tenochtitlán, donde los templos católicos sustituyeron los de los mexicas. Además, terminó siendo saqueada y se destruyeron sus monumentos. Sobre su ceniza se levantó la nueva capital de la colonia de Nueva España. Número 28 Antes de morir, habría sido bautizado. Cuauhtémoc fue bautizado mientras estuvo bajo la supervisión de Cortés. Si bien se ha dicho que pasó a llamarse Hernández Alvarado porque sus padrinos fueron Cortés y Alvarado, algunos documentos coloniales hacen referencia a él como don Fernando Cortés, Cuauhtémoc, Huitzi, Liwitl. Número 29 Pueblo mágico donde se encuentra la tumba de Cuauhtémoc. El lugar en el que están los restos de Cuauhtémoc es una incógnita. Entre los rumores se dice que se hallan en un templo ubicado en Xcateopan de Cuauhtémoc. Este es uno de los más grandes orgullos del que ahora se considera un pueblo mágico. De hecho, celebran anualmente su día. Número 30 La pintura sobre Cuauhtémoc El suplicio de Cuauhtémoc es el nombre de la pintura que inmortalizó la tortura a la que Cuauhtémoc y Tetlepanquetzal fueron sometidos. Esta obra artística fue realizada por Leandro Isaguirre en 1892. En esta pintura, Cuauhtémoc aparece atado a unas piedras que fueron labradas con antiguos jeroglíficos y se observa cómo sus pies son extendidos hacia las llamas que son alimentadas por un bracero. Isaguirre plasmó a Cuauhtémoc con un rostro sereno a pesar de la tortura a la que era sometido. Entre otras cosas, también se ve a Julián de Alderete y a Tetlepanquetzal. Número 31 ¿Qué representa Cuauhtémoc para los mexicanos? Cuauhtémoc, el águila que descendió, sigue siendo para los mexicanos un símbolo de heroicidad, valentía, lucha incesante, sacrificio y amor por su gente. Un hombre que jamás traicionó sus ideales y ejemplo de lo que debe ser un líder. Para muchos, la historia de Cuauhtémoc es la historia de México. Cuauhtémoc se convirtió en leyenda tras su férrea determinación para expulsar a Cortés y a su tropa. Y aunque al final no pudo lograr su cometido, hoy su nombre es parte de la historia del hombre y es recordado como el último emperador del Imperio Azteca. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más de estos 31 datos de la vida de Cuauhtémoc Tlatuani y cómo fue su trágico final. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.